Hola a todos, me encuentro con Natalie de Lactancia de COS y hoy vamos a compartir un tema que creo que les va a interesar mucho a las mamás que están amamantando y es cómo saber si tengo suficiente leche y toda la preocupación que viene alrededor de ese tema. Bienvenida Natalie. Hola Patricia, gracias por la invitación. Bueno, me parece que es un tema bien interesante y súper frecuente cuando las mamás nos llaman para hacer una visita de apoyo a las casas. Siempre un tema muy común de preocupación es el tema si tendré suficiente leche. Las mamás se preguntan mucho si tendré suficiente, si el bebé estará satisfecho o estará recibiendo lo que él necesita. Yo siempre les digo a las mamás que ellas quisieran que el pecho fuera transparente para poder medir las onzas exactas que se tomó el bebé y si son justo la que se debe tomar y eso por supuesto es imposible. La reflexión importante de este tema es que muchas veces debido a esa preocupación las mamás toman acciones o realizan conductas que finalmente más bien en vez de ayudar atentan más contra la producción de leche. Por ejemplo, una mamá dentro de su ansiedad por saber cuánto produce puede de repente que lo hace mucha mamá empezar a ordeñarse porque quiere medir cuánto le sale. Y todo el mundo sabe que un bebé bien pegado al pecho puede extraer mucho más que lo que tú puedes sacar con un ordeñador así sea muy bueno. Cuando las mamás empiezan a ordeñarse están perdiendo estímulo que puede hacer el bebé y que con la fuerza de un bebé correctamente pegado en el pecho y la succión de él puedes estimular mucho más y lograr una mejor producción que ordeñándote por la misma ansiedad de querer medir cuánto hay. Otra cosa que pueden hacer las mamás cuando están muy preocupadas por este tema es que a veces si el bebé come con mucha frecuencia deciden empezar a completar y darle fórmula porque sienten que la frecuencia tiene que ver con que queda con hambre. Entonces empiezan a completar y qué pasa cuando tú das fórmula. Que el bebé por el mismo esfuerzo que hace su sistema digestivo por procesar esa proteína de vaca duerme a lo mejor o distancia más entre una toma y otra y ese tiempo o vamos a suponer que un bebé normalmente ese bebé comía cada dos horas se pegaba al pecho. Cuando la mamá empieza a completar empieza a comer cada cuatro y entra en un sueño profundo. Ese alargar dos horas más el tiempo entre las tomas es estímulo que está perdiendo tu pecho y por lo tanto eso es la consecuencia es que baja la producción porque el cuerpo entiende que hay leche ahí guardada que no hace falta y entiende que no se está utilizando y cada vez produce menos porque tarda mucho en vaciarse el pecho. Y finalmente terminan atentando más contra la producción que es lo que están tratando como de lo que les preocupa en ese momento. Lo otro que finalmente no ayuda y que hacen muchas mamás lamentablemente es compararse con otras mamás. Es muy importante que las mamás entiendan que cada mamá es distinta, que cada bebé es distinto, cada pecho es diferente. Y compararnos con otra mamá muchas veces nos puede hacer sentir frustradas o que lo estamos haciendo mal o que yo no produzco lo que produce mi vecina o mi amiga. Y eso como todos sabemos que el reflejo de oxitocina también se inhibe o cuando estamos estresados o preocupados es algo primero que no tiene sentido porque como te digo cada circunstancia incluso de cada mamá es distinta y algunas están más relajadas o más tensas y eso también afecta a la situación familiar, el apoyo que tengan. Entonces entender a mi bebé y ayudarlo desde mi misma realidad con mis recursos es lo mejor que puedo hacer. Y si empiezo a compararme y eso me hace sentir frustrada como mamá, finalmente eso también va a afectar a mi producción porque dentro del estrés me fluye menos la leche porque el reflejo de oxitocina se inhibe. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes? Normalmente lo que le preocupa a las mamás en cuanto a la producción es, por ejemplo, un bebé que come, como te decía, muy frecuente. Entonces sienten que el bebé de repente empieza a comer muy frecuente, que está ansioso, que se chupa las manitos o que empieza a dormir menos entre las tomas. O sea, que antes comía, dormía, comía, dormía y de repente le dan periodos de que tiene mucha hambre o se chupa las manos y no duerme tanto como antes. Por eso es importante siempre en cualquier área de la vida que sea nueva para nosotros tener información. Los picos de crecimiento, que son momentos en que los bebés se estiren y necesitan mayor contenido calórico para dar ese estirón de crecimiento, son momentos en que los bebés de manera natural van a buscar esas calorías que necesitan y se desorganizan mucho sus patrones de alimentación y pueden ocurrir cosas como esta. O sea, si tu bebé normalmente come cada tres horas y empieza a comer cada hora y tú sabes que está cerca de una fecha asociada a un pico de crecimiento, tú te relajas, sabes que el pecho funciona en base al estímulo que recibe y a mayor estimulación va a haber mayor producción de leche y lo importante es pegar al bebé a libre demanda. Entonces las mamás que tienen esa información cuando ocurren estos procesos de descontrol en los horarios de alimentación, pueden estar tranquilas y saber que es algo transitorio, que en cuatro o cinco días se vuelven a organizar. Es una de las cosas que más les preocupa o los periodos en que normalmente dicen, aquí pasó algo, me bajó la producción. Lo otro importante es que siempre va a haber elementos que nos digan que nuestra producción está bien. El peso del bebé en el control de nuestro pediatra es el mejor indicador de que todo va bien, independientemente de cada cuánto coma nuestro bebé. Bueno, dependiendo de la cantidad de leche que una mamá produzca, hay bebés que pueden hacer más tomas al día y otras menos, dependiendo del flujo de leche de esa mamá y de qué tan madura o fuerte sea la succión de ese bebé. Por eso cada mamá hay que evaluarla de manera distinta según su condición y su bebé. Entonces, para las dos primeras semanas de un bebé, cuando acaba de nacer, en cuanto baja la leche, el número de pañales que el bebé orina va a ser el indicador que nos va a decir que ese bebé está sacando suficiente del pecho. Una vez que baja la leche, el bebé debe orinar más de cinco pañales al día para que sepamos que está bien hidratado, que es suficiente lo que está extrayendo del pecho, sobre todo para las mamás que necesitan de alguna manera tener una medida de algo. Bueno, midan el número de pañales que orina y que no sea una mancha amarilla concentrada y un pañal que no agarra peso. Que el pañal veamos el contraste del peso y que el bebé orine amarillo clarito como señal de que está bien hidratado. Y los controles de peso, como te decía, que van a ser los que finalmente nos van a decir que es lo que está sacando, está nutriéndolo y está ganando dentro de lo que se espera para el periodo que corresponda en que se haya hecho su control de peso. La indicación mejor es la alimentación a libre demanda, porque el bebé se pega al ritmo que él lo necesite y esa es la señal que le va a decir a tu pecho cuánto debe producir, el número de veces que se pega y la frecuencia con la que tu bebé en particular se pega a tu pecho. Te iba a preguntar, Nathalie, entonces me dices la parte para medir, ¿no? Ajá. Y los pañales que el bebé orina. Y los pañales que el bebé evacúa o hace popó, ¿no nos funcionan como un medidor de eso? De la cantidad de leche que saca del pecho, no. Por eso lo más importante es medir que el bebé esté bien hidratado y eso nos da el número de pañales que orina. Ok, o sea que ya si tenemos, digamos, para un bebé chiquitito, de unas dos semanas, que tenemos unos cinco pañales que moje, podemos estar tranquilas y no debemos estar preocupándonos y estresándonos por el tema de la producción de la leche. No. Y además, incluso, acuérdense que esos pañales, puede haber un pañal que cambiaste y orinó más de una vez incluso, porque el pañal está cargadito y como absorbe muy bien, puede haber momentos que tú lo cambiaste y yo había orinado más de una vez y bebé. O muchas veces pasa que estamos cambiando al bebé, en ese momento el bebé orina. Y ahí también pueden ver que orina clarito, abundante. Pero es bien importante como para calmar a las mamás que sepan que no hay que ser tan rigurosos o obsesivos con el tema de medir. El mismo bebé, sus espacios de descanso y el ritmo, que siempre es bueno al principio llevar un registro que nos ayude a entender cómo es la rutina y funcionamiento de nuestro bebé, nos va a ir ayudando a entender cuál es su patrón y a saber que todo está bien y quedarnos tranquilos en nuestros controles de peso. Para que las mamás sepan, el indicador de que todo va bien, si quieren tener otra manera de medir, como normalmente hasta el mes no vamos al pediatra a pesar, si queremos tener medidas de peso informales, por decirlo así, y tienen una balanza normal para pesarnos nosotros en casa, podemos hacer un control semanal donde me peso con mi bebé y sin el bebé y así puedo tener alguna referencia de cómo va el aumento de peso del bebé y lo ideal con lactancia materna exclusiva es que un bebé aumente una onza por día, que son 30 gramos diarios. Entonces lo multiplicamos por 7 y serían 210 gramos a la semana, lo mínimo que debería aumentar para que todo esté bien. Y así estamos tranquilos hasta el control del mes del pediatra. Claro, qué útil la información, Natalia, de verdad que te lo agradecemos muchísimo y estoy segura que muchas mamás que le están preocupando ese tema lo van a encontrar también muy bueno. Bueno, a la orden. Gracias. Evaluar en cuanto nacen los bebés el tipo de succión, porque a veces los bebés, dependiendo también del momento en el que llegan, pueden tener a lo mejor una succión que todavía no es suficientemente madura. En el caso de una succión y no va a ser entregado, la relactancia se puede trabajar con tiempo a través de procedimientos de estimulación del pecho y trabajo con algunos fármacos que estimulan la prolactina. ¡Gracias!